Ahora sí, señores Ahora sí, señores Caramba, si tu pecho fuera cárcel Rosita, por Dios, me haces mirar Y tus ojos no gestarte, Rosita, por Dios, me haces mirar Y tus ojos no gestarte, caramba, tus labios Tus labios en esos jueces, Rosita, por Dios, me haces mirar Que pudieras considerarme, Rosita, por Dios, me haces mirar De tu pecho fuera cárcel, tu mano, los barrones Caramba, tu brazo grillo Allí me presidió, sí Caramba, y en mi condena, Rosita, por Dios, me haces mirar Caramba, y en tu cadena Pero la libertad Caramba, nunca jamás Caramba, nunca jamás